Bueno, un programa que tiene seis proyectos y 18 líneas de trabajo, bastante ambicioso, digamos, y son cuatro las secretarías involucradas que estamos coordinando distintos tipos de actividad. Y consiste, digamos, en dotar a nuestras aulas de conectividad, de uso, digamos, de equipamiento multimedia, es obrecer, digamos, el estar en las aulas de las personas con algún tipo de discapacidad, y, bueno, se viene trabajando en esa línea como uno de los proyectos que entendemos que hay una necesidad con cierta urgencia para atender. Y algunas acciones ya se iniciaron, de hecho hay todo un trabajo previo que se está dando, por ejemplo, la gente de telecomunicaciones está trabajando en el diseño de aros magnéticos, que es un dispositivo que se coloca en las aulas y que permite que las personas que tengan algún tipo de discapacidad auditiva puedan optimizar, digamos, la calidad del audio a través de los audífonos que utilizan. Ese equipo ya está trabajando, la gente de Bedalía ya está coordinando y están diseñando los soportes para colocar los monocañones en las aulas. También gente de ingeniería está colaborando y está llevando adelante un proceso para dotar a estos proyectores de un dispositivo de seguridad, de manera tal de que ante un hecho delictivo podamos tener la alerta a través de la guardia de que eso está ocurriendo. La Comisión de Discapacidad está trabajando en el diseño, no en el diseño, sino indagando y diseñando algunos bancos especiales que se necesitan para estas aulas. O sea, y estimamos que la gente de la UTI también está llevando adelante, armando un proyecto para armar una red de docentes y alumnos en las aulas. Y nuestra intención es empezar, digamos, efectivamente, cuando culmine el periodo de clases del primer semestre, del primer cuatrimestre, porque obviamente necesitamos esas aulas disponibles para poder intervenir, empezar a trabajar ahí. Las primeras acciones van a ser en aulas del pabellón 4. Y bueno, tenemos la expectativa de que en el receso poder avanzar, cosa que eso ya esté disponible en el segundo semestre. La Comisión de Discapacidad